Esta noche vamos a charlar con dos enormes estrellas del mundo del espectáculo, grandes estrellas del mundo del espectáculo que han conseguido éxito en España y realmente en todo el mundo. Y si me permiten ellas decirlo, y si no me lo permiten también diría yo, veteranas en el mundo del espectáculo, porque triunfará un día casi casi cualquiera, pero años y años y años, bueno, hay que valer mucho para estar ahí. Les voy a presentar así, en principio, a Sara Montiel. Buenas noches, Sara. Hola, buenas noches. Y a Olga Guillot. Buenas noches, Olga Guillot. Bienvenida. Buenas noches. Ustedes saben que ellas dos, con Célia Gámez, están desde hace algún tiempo trabajando en Madrid, que han trabajado ya en otros sitios o van a trabajar, y de hecho que es un canto a la nostalgia lo que están haciendo ellas. Vamos a hablar de eso que están haciendo y que van a hacer después, y vamos a hablar de estas y otras muchas cosas con Sara y con Olga Guillot. Olga Guillot me parece que se despidió, en cierto modo se despidió de la canción hace unos cuantos años, pero la verdad es que sigue ahí, ¿no? Sí, exactamente cuatro años. ¿Y qué le pasa a los cantantes, que se despiden como los toreros y luego vuelven cuando quieran? No, porque, por ejemplo, tengo entendido que los toreros se retiran de la plaza de Toro Grande y después se van a las ferias a trabajar, a hacer las corridas también benéficas, y es lo que me dedico yo. Yo me retiré del Teatro Grande para también cantar a obras benéficas. No me diga ahora, Olga Guillot, que está trabajando a beneficio. ¿De quién? ¿De Sara? No, no, no estoy hablando de beneficio. No estoy trabajando ahora. Ah, bueno, bueno. No, al contrario, puedes hacer la pregunta que quieras. Además, yo te voy a contestar igual porque ya te conozco, ya te conozco, tramposo. Pero a mí me vas a decir todo lo que quieras y yo siempre voy a tener algo que contestarte. Sara, ¿cuándo conociste a Olga Guillot? ¿Dónde has conocido a Olga Guillot? Bueno, yo a Olga Guillot la he conocido de toda la vida, digo de toda la vida artística, porque conocí a Olga en Cuba en el año 58. Cuando yo fui a Cuba y ella estaba en la televisión y estaba en todos los sitios porque era una mujer que batió todos los récords a vidas y por haber. Y entonces era una primera figura en habla hispana y entonces la conocí y luego la he seguido aquí en España, en México, en Las Vegas, en Buenos Aires, en Nueva York, en todos los sitios del mundo, hasta que la he convencido para que viniese a España, reencontrarse con su público. Y aquí está, estamos en, ya sabes, en el Teatro de la Latina, estamos trabajando en Nostalgia, un espectáculo nostálgico que resulta que va toda la gente muy joven a vernos, divina, y gente de tercera edad, de segunda edad, de primera edad y de primerísima edad que son mis hijos. Están ustedes viendo ahora en pantalla un teléfono sobreimpresionado. Esto quiere decir que si gustan desde su propia casa pueden hacer la pregunta que deseen a nuestras invitadas, que encantadas van a responder, no sé si encantadas o no, pero que van a responder seguro. Aunque yo creo que después de tantas andadas, de tanto caminar por el mundo, raro es que alguien se le pueda poner en aprietos a cualquiera de las dos, ¿no, Sara? Bueno, algunas veces sí, pero yo creo que lo mismo que las gentes puedan preguntar, pues tenemos la suficiente experiencia, como tú, también tienes experiencia en este programa, que llevas mucho tiempo, lo cual me alegra muchísimo porque demuestras una profesionalidad maravillosa, eres un periodista fuera de serie y tienes un programa sensacional que es Estudio Abierto. Sara, vamos a... Y entonces, como nosotras, como nosotras... Somos Estudio Abierto también. Somos Estudio Abierto. No tienen secretos, no tienen secretos, no tenemos secretos. Tenemos todo, pero lo podemos decir también. ¿Ah, sí? En caso que nos apresuren un poquito. Me parece que hay una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver que la haga usted un poquito lejos. ¿Ahora? ¿A ver? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto, dígame. Bueno, mire, es para Olga Guillo. Muy bien. Es para preguntarle a ver si es cierto que tiene la voz tan ronca de tanto beber coñac. Toma ahí. ¡Ay, qué linda! Empezando que no tomo coñac, no me gusta. Y la voz ronquita la tengo de nacimiento, nada más que es la voz ronca más cara pagada de América. Eso sí. Está claro, me parece que hay otra llamada. Hola, buenas noches. ¿A ver? Sí, buenas noches. Diga, diga, diga. Mira, tengo entendido que hace unos cuantos años te prohibieron unas canciones por la radio. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Me quieres decir si sabes? Bueno, tengo entendido que mis canciones en esa época eran pornográficas. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, pues en aquella época pues sí sonaba un poquito pornográfica. Pero ya no, mi vida ahora con el destape son canciones infantiles. El otro día leí en un sitio, Sara, que a los 16 o 17 años intentas suicidarte tirándote a un trambiés, ¿verdad eso? Bueno, está en mis memorias. En realidad tenemos la gente que vivimos, las mujeres que vivimos, pues tenemos nuestros problemas, hemos tenido nuestros problemas. Y efectivamente en la revista de lecturas salió mi biografía, mis memorias. Y fui tan sincera que dije, pues, todo, casi todo. O sea que efectivamente sí. Nueva llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame usted. Es una pregunta para Sara Montier. Muy bien. Le quería decir a ver si se considera mejor cantante o actriz. Pues mira, cariño, eso me lo he preguntado muchas veces, pero yo no puedo responder a mí misma. Porque como actriz, empecé como actriz en películas, luego llegó el último cuplé y empecé como cantante. O sea, me hice famosa en el mundo entero como cantante y actriz al mismo tiempo. Porque si te acuerdas, no sé si habrás visto el último cuplé, pero por ejemplo, en el último cuplé, al final del último cuplé, la gente, salíais, los que habían visto la película, salían llorando con los pañuelos en la mano, enjugándose las lágrimas porque sentían mucha tristeza. Eso quiere decir que yo interpretaba más o menos el personaje de María Luján. Entonces, como actriz y como cantante, no te puedo definirme si soy mejor cantante o mejor actriz. Yo sé que las dos cosas unidas, pues he llegado a ser famosa en el mundo entero. Otra llamada. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Le doy muy bien. Buenas noches. Hola. Sarita, por favor. Dime, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Cada vez que te veo estás más bonita. Yo no sé qué es lo que haces. Ay, hija mía. Muchas gracias. Uy, me... Mira, Sarita, aparte de eso, yo quisiera saber cómo se llama el chiquitín, el niño que... ¿Mi hijo? Sí. Mi hijo se llama Zeus. ¿Cómo? Zeus. Dios del Olimpo. Dios de dioses, o sea, es el de la mitología griega. Sí, sí. Se llama Zeus. Zeta. Sí. E-U-S. Dime, ¿y su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Pues cumplirá dos años, si Dios quiere, el 21 de mayo del año que viene. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De nada. Olga Guillot también tiene una hija, pero me parece que un poco mayor, ¿no? De 24 años. De 24. Preciosísima y que canta como Los Ángeles. Mejor que ella. Guapísima. Que ella es decir. Es que Olga Guillot se ha casado cinco veces, ¿no? Entre ustedes dos se han casado siete veces, ¿no? O ocho. Yo no sé las veces que se habrá casado. No, yo sí cinco, ¿eh? ¿Usted cuántas? No, yo sí cinco veces. Cinco veces. Ay, yo no, yo tres. Caramba. Yo cinco, la primera por la iglesia, ¿eh? Normal. Ocho entre las dos. Sí, sí, normal. No, no, no está mal, ¿no? No está mal la prueba, ¿eh? No, 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 no está mal. ¿Verdad que está bien? Ahora seguimos hablando de esto, ¿eh? Eso fue el récord. Nueva llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted dirá? Mire, es para Sara Montiel. Muy bien. Vamos a ver, Sara, ¿es cierto que estuvisteis haciendo de chacha en casa de Marujita Díaz? ¿De qué? De chacha en casa de Marujita Díaz. ¿De qué? Eso es una broma que... Maruja es muy amiga mía, ya lo dije en el otro programa, precisamente con José María, en el mismo programa de Estudio Abierto. Fue una broma que yo le seguí a ella porque estaba en unos momentos cuando murió mi madre y yo la acompañaba a ella a las galas. Y entonces en una de las galas me hice pasar por la doncella de ella porque yo iba sin maquillar, llorando todo el día, que estaba llorando por la muerte de mi madre, con gafas negras, un moño, como yo ahora, pero totalmente distinta, de luto. O sea, y entonces me hice pasar por su doncella ese día. Y entonces ella cuenta la anécdota y yo también que me hice pasar por doncella de ella. Pero no me hubiese importado porque yo quiero tanto a Marujita Díaz que tanto... Yo creo que es un acto de compañerismo también, ¿no? No, que la quiero mucho, no, 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 no tiene importancia. De mitad, de cariño. ¿A qué año se casó la vez primera Olga Guillo? 16. 16 años. Una niña. Bebé. Creían que iba a ser la comunión cuando entré en el templo. Ah, claro. ¿Y cuánto tiempo duró el primero? 14 años. ¿El segundo matrimonio cuánto duró? Como siete. Yo soy dura, yo duro bastante. Trato. ¿Y el tercer matrimonio? El tercero fueron seis. ¿Y el cuarto? Como cinco años también. Y el último fueron seis meses ya, para que te lo sepas, ¿eh? Ese no duró nada. Pero ¿quién se va, él o ella? Bueno, yo no sé, porque mira, eso de que uno diga, yo nunca me votaron, a mí me votaron también. Yo voté, pero a mí también me votaron. Porque tampoco hay que ser tan perfecto, perfecto. Uno tiene también sus imperfecciones y a algunos de ellos yo no le caí. Yo lo veo a Olga Sara muy peleona, ¿no? Me da la impresión de que en la vida como mujer y como artista debe ser muy dura, muy peleona. No, no, no. Es una mujer maravillosa. En escena es fenomenal. Yo he tenido la suerte de traerla aquí a España. Y al público lo pone de pie, porque lo pone de pie, porque además es verdad. Y es una mujer que cuando actúa, cuando canta, pone todo lo de ella, pone todo lo que siente. Es una mujer con un temperamento fuerte. Y en cambio, cuando termina de cantar, pues es una gatita de angora. Es divina. Es muy dulce. Me parece que hay una llamada, Sara. Es agradable, sí. Vamos a ver luego cómo lo hace, porque va a cantar, Olga. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Sí, como no. Una llamada. Buenas noches. Hola, hola. Sí. Hola, buenas noches. Usted dirá. Mire, es una pregunta para Sarita Montiel. Muy bien. Sí, cariño, dime. Llamo para felicitarla por la adopción de sus hijos y para preguntarle si piensa adoptar algún hijo más. Muy bien, muchas gracias. No, no, no. Pensamos solamente en adoptar a mi hija, después a mi hijo, para que los dos, el día de mañana, se identifiquen como hermanos, porque por ley de vida nosotros somos padres, bueno, no es que seamos padres mayores, decimos que somos padres jóvenes y abuelos prematuros. Ay, qué lindo. Me parece que hay otra llamada. Buenas noches. Oiga. Sí, hola, diga, diga. Buenas noches. Usted dirá. Una pregunta para la manchega. Muy bien. Dígame. Me podría decir si está usted equivocada o la Larus. ¿En qué? Con respecto a la edad. La Larus nunca se equivoca. Pues sí, Larus creo que se equivoca, sí. Pero ha dicho en el 20. Tóngan los datos sobre la mesa. ¿Qué dice la enciclopedia ahí? Bueno, es que dice, sí, que nací en el 29. ¿No es cierto? Sí, sí, algo así. No, no, cariño. Yo nací en el 28. Tengo 56 años. Sí, se ha equivocado. Entonces voy a devolver la que tengo en casa. Sí. Sí, sí. Pues devuélvelo. Porque tiene un error. Muchas gracias. Muy amable. Ay, qué amable. Ay, qué amable. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, nueva llamada. Buenas noches. Hola. Usted dirá. Hola, buenas noches. Mire, he estado viendo el espectáculo de Sara y me ha encantado. Muchas gracias. Bueno, el mismo Sara Montiel, que es su acompañante, Olga Gagliot. Haga la pregunta. Vamos rápido al tema. Maravilloso todo. Pero lo que quería preguntar a Sara es qué quería ella demostrar con el numerito este Panky. Sí, porque, bueno, ella estaba maravillosa en todo, pero me pareció que este número, pues que no le iba a su personalidad como es ella. ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace aquí? Me quería decir, ¿qué es que, qué quiso demostrar con este número? Bueno, no, 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 no es que quiero demostrar nada. Lo que pasa es un número que va dentro del espectáculo de... el mío, el espectáculo Nostalgia. Y entonces este número, pues se sale de lo normal porque es un número que se llama Es mi hombre. O sea, he hecho una versión del Es mi hombre, mío, de la violetera, actual, un poco, no burlándome porque no es la palabra burlona, sino una especie de humorístico porque tropiezo con los bailarines, los bailarines empiezan a hacer plau, plau, plau con las manos, como sabe usted. Entonces yo salgo con botas, empiezo, me tiran, me bajan, me suben, viene el humo, canto, tal, y entonces la gente se divierte muchísimo y yo también me divierto a la febrera. De ver una violetera, ¡pum! Exactamente. Nueva llamada, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sara, yo lo llamo para felicitarte por lo actriz tan buena que eres, y madre tan estupenda que eres. Muchas gracias, mi amable. ¿Me quieres decir, por favor, qué se hace para estar tan guapa y ser una mujer tan inteligente? Hija de mi vida, no te puedo contestar porque yo soy muy sencilla. Muchas gracias, cuelgue, cuelgue, señorita. Soy muy sencilla y además, pues, físicamente, yo no bebo, no fumo. Eso es muy sencilla, no se lo cree nadie. Bueno, soy muy sencilla. A estas alturas de la vida. Bueno, no, no sencilla. Te quiero decir que, por ejemplo, me maquillo, pues me maquillo lo que se maquilla para televisión. Bueno, normal, me pongo mi rimillito, me pongo mi maquillaje, o sea, suave, para que no... Pero tengo la suerte de que tengo la piel como mi madre, hija mía. Mi madre tenía una piel divina y le he salido a mi madre. Y tengo 56 años y no tengo una arruga. A ver, cuéntame tú cómo puede ser esto, a ver si es normal. ¿Cuántos años tiene Olga Guillot? Porque antes estaba echando yo cuentas mentalmente de los matrimonios que le han durado... Olga Guillot es más joven que yo. Con 80 años no tengo. No, no, hombre. No, 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 tampoco. La cuarta que me hay que hacer es N. Yo tengo 54. Más joven que yo, sí. Yo nací en el 30. ¿Y dónde vive ahora Olga Guillot? ¿No? ¿Dónde vive? ¿Qué dónde vive? México. Hace 25 años. Me parece que ayer se quemó el teatro donde tantas veces habéis actuado. Sí, sí, se quemó el teatro de la Ciudad de México. Lo he sentido muchísimo porque hemos actuado allí. Yo actué dos veces, en noviembre del año pasado y en febrero de este año. Y yo también en mi despedida, recital de despedida de México, fíjate que... Nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola. Nueva llamada, buenas noches. ¿Oye? Sí, sí, diga. Diga, diga. ¿Oye? Sí, es a usted, a usted. Oímos. ¿Es José María? Pues sí, sí. Pues sí, sí. Como en esto esté con la primera cadena, soy yo. Diga, haga la pregunta a quien quiera... Juan Carlos, hijo mío. Dígame, dígame, señor. A ver. ¿Oye? Diga. Le oímos perfectamente. Díganos, díganos. ¿A usted qué no? José María. ¿Pero quién quiere que sea, señor? Quiero hablar con la Sara. Dime, soy yo. Y de acuerdo a que me gustó la otra noche mucho que te estuve viendo. ¿Ah, sí? Qué bien. Porque te vi cuando chata la película la primera vez de... Ah, bueno, te escucho una cosa, ¿eh? Que los domingos por la tarde tenemos a las cuatro y media la primera función. Sara, Sara. O sea, hay que hacer... Porque por la noche no se puede. Porque por la noche no sale nadie. Hay que hacer el comercial. Hay que hacer el comercial. Pero vamos a ver. Oiga, oiga usted. Usted me está viendo ahora. Me está viendo a mí ahora. No se está viendo. No, no me ve. Aunque esté yo en paz. No, no me ve. A que sí. A que sí, que te estoy... Me estás viendo. Dime. Sara. Dime. Que me gustó mucho lo de la noche y a la que tiene al lado la morga también. ¿Verdad? Es que Olga es... Olga es... Ole, gracias. Pero usted qué quería preguntar, oiga. ¿Qué quería hacer preguntar? Que la Celia gana está mía. Que no me hace caso. Ay, Celia está ni una boda. No, no le interesa. No se está viendo desde Valencia. Celia está maravillosa. Pero usted quiere preguntar algo o no quiere preguntar nada. Un abrazo para todo. Y dale. Un abrazo para todo. Un abrazo para él. Saben que ni se ha enterado este caballero que está hoy aquí. No solo no me ha visto, sino que no me ha oído el caballero. Pero es que... Mira, tú tienes que comprender, José Mari, que estando con nosotras, tú desapareces. Por supuesto, por supuesto. Y eso que estás más guapo sin bigote. Encima eso. Aunque a mí me gustabas mucho con bigote. A este que acaba llamando nada. A mí me ha hecho de menos el bigote. Momento, lo vamos a discutir. A mí me encanta más cómo está. Está guapísimo el señor. Mire usted. Me encanta. Mire usted la delante de tu matrimonio. Ay, José Mari. Ay, qué lucho del rollo. Vamos a ver otra próxima llamada. Buenas noches. Sara. Dime, cariño. ¿Qué tiene el que... ¿A qué te gustaría que se dedicaran tus hijos? ¿Perdón? ¿A qué te gustaría que se dedicaran tus hijos? Pues mira, momentáneamente mi hija Taís, que ahora mismo está en casa porque ha dicho que no se iba a dormir porque tenía que verme en televisión. Mi hija Taís, yo quisiera mandarle ahora un besito. A mi hija Taís y a mi Zeus. Mi hija Taís sigue porque le gusta mucho la pintura y el dibujo. O sea que la estoy y mi hijo, mi hijo es un merenguero, que es de Santo Domingo, que oye la música e inmediatamente está bailando. O sea que no sé. Si el día de mañana mi hijo es un gran bailarín o un gran músico y mi hija es una pintora como Picasso o Miró, pues yo me doy por, vamos, pero por muy satisfecha. Eso es. Me parece que es la última llamada ya. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, hola. 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 Digo que hola. ¿No me oyes? Sí. Sí. Le oigo perfectamente. ¿Usted? Quería hablar con Sara. Muy bien, pues habla. Dime, hija mía, dime, dime, cariño, dime. Hola, cariño, dime, dime. ¿Por qué has escrito tus memorias? ¿Por dinero o porque nos interesemos por tu vida? Toma. Pues mire, hija mía, porque se llega a una edad, comprendes que entonces toda la gente que me admira o que me ha visto en todas las películas llega a un momento en que quiere saber pues toda la biografía mía íntima. Entonces, vuelvo a decir, una gran revista como Lecturas pues me propuso el hacer mi biografía y entonces pues la hice. La hice, fui muy honesta porque dije cosas que a lo mejor a mucha gente, o sea, mucha gente pues o mucha gente como yo se las podría haber callado y yo he sido muy sincera porque ya al cabo de tener 50 años de edad pues se tiene que ser muy sincera con uno mismo. Entonces al hacer la biografía he sido lo más sincera posible. Pero no ha sido por dinero porque el dinero, te voy a decir, el dinero sirve en algún momento para alguna medicina que otra y para comprar comida para los niños. pero el dinero en sí no es muy importante, hay cosas más importantes que el dinero. Es que va fenomenal. Bueno, a cantar, este es el momento de cantar. Ay, pero qué bonito como me dice, bueno, a cantar. Oye, tampoco, dime, Olga, cántale a la gente bonita. Olga, cántanos esta noche. ¿Cómo ha dicho esa señora? Con mi voz ronquita. Con tu voz ronquita. Ah, no, mi amor, porque yo no bebo. ¿Tú crees que a esta edad tan linda que yo tengo se conserva uno porque beba? Es porque se cuida. Exactamente. Y yo no me veo tan mal como para dar cara de alcohólica, ¿no? Así que yo lo que le quería decir a la señora nada más eso, ¿no? Que fue un chiste, no sé si le cayó bien o mal, que dije, ronquita de voz. Y la voz mejor pagada ronquita que hay en América. Hay una canción que ya ha paseado por todo el mundo que se llama Tú me acostumbraste, ¿no? Sí, tú me acostumbraste. Fue la primera canción pornográfica que traje a España. ¿Qué pornográfica? Bueno, pues la podemos escuchar al principio esta. Pues, cómo no, con mucho gusto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que quita la cámara va a adelantarme. No, no, bueno, fuera de la cámara... Exacto, que te ponga tu carita linda con esos ojos claros. Celia, Celia, que nos está viendo. No, no, encima de la mesa. A Celia. Olga, tenemos que mandarle a Celia, que está en Valencia en una boda, que la mujer no ha podido venir esta noche. Le mandamos besitos y mañana a mediodía que se venga para Madrid. Olga, el micrófono encima de la mesa. Ese micrófono encima de la mesa. Para estar en la latina, por favor. Una vez que lo dejes encima de la mesa, ya te puedo levantar tranquilamente. Va a cantar. ¿Qué es tu obligación? Bueno, no, es el gusto más extraordinario. Ole, ole. Sí, mi hijita, tú por el dinero y yo por mi cantada. Porque tú, tu dinero lo utilizas para esas cosas lindas que acabas de decir. Y yo me voy a la uso para darle a la gente alegría, felicidad y porque me gusta. Ole. Y ahora, mientras ella va al escenario, ha sido difícil trabajar juntas. ¿No os habéis peleado? De verdad, no me cuente las historias que siempre contáis para quedar bien. No. ¿Os habéis peleado? ¿Os habéis peleado? ¿Hay celos? ¿Hay que si está hasta más tiempo? ¿Qué si yo? Olga es una señora de arriba abajo, Celia Gámez es maravillosa y Manolo Otero, que está con nosotras, que es el hombre único que tenemos las tres. No, francamente no. Además, Olga es una señora de arriba abajo, es una profesional y Celia pues ya no digamos y yo ya no digamos. O sea, yo he traído a Olga Guillot para el espectáculo mío de La Latina precisamente porque es muy famosa en el mundo entero y ella ha dejado huella, ella ha dejado escuela y en su manera de cantar, su manera de decir, pues como Celia. Bueno, yo te voy a decir de Celia, que no se conozca. Pero no hemos tenido ninguna discusión ni nada al contrario. Cuando yo voy a salir a escena siempre le pregunto a ella, como yo soy la primera que salgo, le digo, Olga, cuando te voy a presentar, ¿qué vestido vas a sacar? ¿Blanco o negro? Y me dice, blanco. Entonces yo ya no saco el blanco, o sea, yo saco ya otro. Pues voy a sacar uno azul, entonces yo me pongo otro, uno negro. Es la única cosa que hacemos, pero es maravillosa. Muchas gracias, Sara. Y ahora nos vamos a permitir que...